Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con apertura de cristales para conseguir a kindred como ustedes saben el día de hoy estábamos haciendo un stream de arena para poder conseguirlo y pues nos metió la idea bueno ustedes más bien me metieron la idea de abrir unos cuantos cristales y pues sí antes de comenzar les recuerdo que vayan dejando su like suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo les recuerdo que el día de mañana vamos a estar haciendo stream de el stream de caba oficial en el canal de de twitch que ellos lo van a hacer nosotros vamos a transmitirlo aquí por youtube así que los espero el día de mañana y ahora sí sin más yo me despido disfruten el vídeo que está muy interesante y sin más yo me despido nos estaremos viendo el día de mañana amigos cuídense mucho bye vamos 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 dónde está runas más runas menos son detalles son las que voy a conseguir prácticamente en esta arena porque cuando voy por un destacado me dan más battle chips y si tengo suerte con los cristales de arena pues puedo 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 llegar a a recuperar las runas entonces vamos a abrir cinco cristalitos chavos vamos a comprarlos uno por uno los voy a abrir al madrazo amigos ahí va ahí va ya vieron se los dije amigos a mí no me sale nada amigos voy a abrir cinco más cinco más amigos ya se acabó por eso hago arenas amigos a mí no me sale nada más no me sale nada más es igual que pues yo me sale nada más amigos acabó el stream adiós amigos se cancela el directo no vamos a jugar vamos a jugar a una sila arena para las piedras singulares ok ok Pero vamos a hacer esto Esto ya luego lo voy a recortar En un video Ascensión Ascensión rápida amigos Ascensión rápida Luchador Kindred De una vez Se viene rango 5 amigos Rango 5 de una vez Ya no tiene sentido abrir más cristales Ya lo conseguimos El de 7 estrellas no me interesa tanto Muy bien Rango 2 Tan bueno es Más que nada defensor Diría yo Kindred de 6 amigos Tuvimos demasiada fe Demasiada fe Chantes No la verdad no pensé Que me lo fueran a dar Que locura eh Tuvimos suerte Tuvimos suerte Por lo general no tenemos tanta suerte Abriendo cristales eh Es el primer luchador destacado Que me dan De 6 estrellas En estos cristales Paragon Es el primero No mal De todos los que abrí Abrí algunos cuantos Para Danny Munster Creo que abrí 10 Para Lady Deathstrike Igual abrí 10 Eh para la seda abrí 2 o 3 Y para este pues 10 Entonces eh Si Perfecto Rango 3 Me la suda la subida de nivel Amigos Me la suda Vamos aquí Rango 4 Directamente Uff que locura Tener los recursos suficientes Para subirlo de rango 1 A rango 5 Directamente Amigos Ojo No lo vamos a despertar aún Porque muy seguramente Voy a ir por él en la arena Independientemente De que ya nos Ya lo tengamos Eh No por el tema De ahorrarnos una gema Porque en realidad La gema Genérica Tengo como 8 o 9 O sea Eso me da completamente igual Pero Uff Rango 5 papá Pero Por el tema de que Pues Son piedras singulares Ok Eh Hola Alex Me Me pegaste tu suerte bro Aunque A mi me lo dieron El de 6 nada más Eh A mi solamente me dieron Al de 6 estrellas Pero Eh Pues Está bien Era lo que yo buscaba Por eso estábamos Haciendo este stream Más que nada Para Para conseguir al kindre De 6 estrellas Y pues bueno Ya lo conseguimos Abrimos 10 cristalitos Nos fue muy bien Vean nada más Eh Kindred Maxeado amigos Porque les digo O sea Tengo Para despertarlo Si quiero amigos O sea Tengo 10 gemas Para ponerle 10 gemas Es una locura Entonces En realidad No Ya no necesito ir Ni siquiera Por el en la arena De hecho Será que vaya Es que Voy a ir por el Amigos Voy a ir por el Por el tema De que Abrí cristales Y vean Cuantos potenciadores Tenemos No Demasiados Entonces voy a ir por el Ya había Ya había sacado tiempo Para Para poder hacer esta arena También así que Eh Vamos a ir por el Y lo vamos a duplicar No voy a usar La gema genérica Ahorita Ni la gema Del despertar Amigos Porque Independientemente De que lo haga Voy a conseguirlo Entonces estaría Desperdiciando una gema Así que Pues al menos Voy a tener piedras Eh Tengo todo Para dejarlo Por 200 Les digo Eh Aquí está Tengo Aquí 84 niveles Aquí tengo Eh 200 niveles 210 niveles Aquí tengo 100 niveles Prácticamente Entonces tengo Casi 400 Piedras singulares Eh Tengo para Dejarlo por 200 Amigos Tengo para Dejarlo por 200 Pero Por el momento Vamos A esperar Este Este juego Tiene mucho que ver Con la Con la paciencia También Yo se los he dicho Bastantes veces Que hay que jugar Pacientemente Así que Pues bueno Ya conseguimos Al kindred Ahora Ya nos lo vamos A llevar Super de chill Ya ni siquiera Yo creo que voy a hacer 180 170 millones Si salen 150 Chingón Y listo Tengo que ver Tengo que ver